Hola, mucho gusto, saludos a todos. Hoy vamos a hablar de los jarabes que contienen Edera Elix. Y es que a veces se nos enferman pacientes que son diabéticos o hipertensos y no pueden tomar cualquier clase de jarabe. Entonces para ellos estaría indicado estos jarabes que contienen Edera Elix, como este Muxelix, también este otro que se llama Edralix, que tenemos actualmente en pantalla. La dosis son 10 ml cada ocho horas para la tos, tos con flemas, tos seca, tos irritativa. En pacientes diabéticos e hipertensos que no pueden tomar por ejemplo ambroxol con clemuterol o ambroxol con salbutamol, ahí en esos casos podríamos usar estos productos que contienen Edera Elix, ya que no contienen azúcar, ni gluten, ni alcohol. Entonces ya lo saben, para eso están indicados los jarabes que contienen Edera Elix. Siempre es un gusto traerles contenido interesante. Esto sería todo, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.